Urge el aprovechamiento del vital líquido en temporada lluviosa a través de la cosecha de agua, asegura Mirna Ugarte, oficial de acción humanitaria de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo. Actualmente con lo que han sido las lluvias del último periodo, esto ha sido bastante de utilidad, especialmente en el sector de aquellas comunidades que se encuentran en el corredor seco y que casi no llueve, pero que nos hemos dado cuenta que ha sido favorecedor. Entonces las medidas que se pueden tomar para poder aprovechar esta agua de lluvia, básicamente son lo que es la cosecha de agua, es decir, recolectar el agua de lluvia a través de canales en el techo y poder encauzarla hacia algunos reservorios que pueden ser piletas o pueden ser tanques, también hacia lo abierto para que pueda caer el agua con todas las medidas de precaución para evitar lo que es la propagación de otros vectores como son los mosquitos. También se puede aprovechar esta agua haciendo lo que son algunas canales o canaletas en el suelo para evitar que haya un arrastre del suelo y que también se puede infiltrar de mejor manera el agua de lluvia. Eso en el sector de lo que es la producción. Pero también en el área urbana se puede utilizar esta agua de lluvia para si tenemos plantas en nuestras casas, para lavar el patio, para lavar el jardín, incluso también para aquellas personas que tienen vehículos puedan utilizar esta agua de lluvia. O sea, hay diferentes maneras en que podemos aprovecharla y optimizarla. También es importante que en la ciudad, si tenemos un pequeño espacio con tierra, tratemos de hacer algunas obras que permitan que el agua de lluvia se infiltre, pues porque eso también es de beneficio para lo que son todos los reservorios subterráneos que tenemos en la ciudad. Ugarte menciona por qué es importante ahorrar agua. Sí, obviamente la importancia de preservar el agua, de agua potable en este tiempo, es de que uno, para que en la época seca podamos también seguir teniendo agua y que en el futuro no tengamos una escasez como lo que ha ocurrido en otros países que son vecinos y que ya tienen serias situaciones en cuanto a lo que es el abastecimiento de agua. Entonces, para poder nosotros no llegar a esos extremos, tenemos que empezar a cuidar desde hoy o desde ayer, tenemos que empezar a cuidar lo que es el agua de lluvia y también el agua de consumo humano. Para Noticias 12, Castalia Zapata.